hola patronartistas mi nombre es Mariluz esto es patronarte en mi canal de youtube sobre tejido donde vamos a aprender a hacer este bonito punto de dos agujas que se llama el punto nido de abeja en algunos sitios el punto abeja sin más que es uno de los puntos más conocidos de dos agujas que es precioso y podremos utilizarlo en un montón de prendas pero de eso hablaremos al final del vídeo ahora vamos a aprender a hacerlo bueno lo primero que vamos a hacer es montar puntos en la aguja y cuántos puntos tenemos que montar bueno un número impar de puntos así que nos ponemos manos a la obra si queréis conocer más formas de montar puntos en las agujas o varias formas diferentes aquí os dejo un enlace en el que explico tres formas diferentes de montar puntos para que podáis elegir la que más os guste o la que mejor se os dé bueno y aquí tengo montado un número impar de puntos en mi caso 13 voy a girar y vamos a empezar con el punto voy a hacer el punto directamente no voy a hacer puntos de borde si queréis hacer puntos de borde pues tendréis que añadir tantos puntos como tenga vuestro borde vale si tiene un punto de borde a cada lado añadís dos puntos más y ya está bueno ahora vamos a empezar con lo que sería la primera vuelta de tejido que si contamos este esta vuelta de montaje sería la segunda vuelta y estamos ahora en el lado del revés vale esta vuelta es del lado del revés y qué es lo que vamos a hacer toda la vuelta de derecho así que aquí nos ponemos y hacemos puntos derechos si tejéis estilo inglés esto que estoy tejiendo yo es estilo continental sería lo mismo porque un punto derecho al final es un punto derecho en cualquier técnica de tejido pero bueno para que lo veáis lo muestro así sería en técnica inglesa vale me voy a ir a la continental que a mí me gusta más así que vamos tejiendo puntos derechos me gusta más la continental aunque empecé tejiendo con la inglesa tengo que decir que me tiré a años y años con la inglesa bueno ya estamos llegando al final de nuestra vuelta y ahora estaríamos giramos y ahora estaríamos por la vuelta del derecho vale este será el derecho de nuestra labor que es lo que vamos a hacer vamos a empezar por un punto derecho aquí hacemos un derecho y ahora vamos a hacer un derecho pero en lugar de hacerlo aquí en el punto vamos a bajarnos al punto de debajo vale ahí veis el hueco del punto de debajo ahí entonces ahí introducimos nuestra aguja y ahí hacemos nuestro punto derecho y ahora sacamos todo del gancho todo ese punto del gancho vale se cae el punto hacia debajo y ahí se queda haremos un derecho y luego otra vez un derecho en el punto de debajo vale ahí como veis se ve el hueco del punto de debajo es que bien se ve si no conseguís verlo bien así estiráis y lo veréis perfectamente y ahí es donde vamos a introducir y hacer nuestro punto del derecho y tiramos que tejéis en estilo inglés vamos a hacerlo de nuevo también para que podáis todos ver con vuestra técnica haremos un derecho y luego haremos un derecho por el punto de debajo introducimos ahí en el punto de debajo hacemos el derecho y sacamos no tiene más misterio vuelvo a mi técnica y seguiremos haciendo esto hasta llegar al final de la vuelta ahí por debajo si se os complica mucho lo de coger el punto por debajo vale estirar bien vale que lo veréis perfectamente o probad al principio con una lana un poco gorda y unas agujas un poco gruesas para que se os quede más abierto el tejido y poder ver mejor pero eso es para probar vale para simplemente aprender el punto porque este punto si utilizas agujas muy muy grandes no queda igual de bien bueno siguiente vuelta igual que la primera todo el derecho vale esto es el revés del tejido aunque estemos haciendo puntos del derecho es el revés del tejido y ahora es muy sencillo es parecido a lo que hicimos la otra vez solo que en lugar de empezar con un derecho vamos a empezar con dos vamos a hacer un derecho otro derecho vale y ahora tejemos uno por debajo veis ahí introducimos y cogemos nuestra hebra y ahora pasamos a hacer solo uno vale uno del derecho y uno por debajo aunque hayamos empezado con dos lo de empezar con dos del derecho simplemente para conseguir intercalar donde hacemos es el ese punto hecho por debajo vale entonces aquí empezamos con dos derechos pero luego hacemos uno por debajo un derecho uno por debajo un derecho uno por debajo un derecho aquí tenemos un derecho ahora nos tocaría uno por debajo como sé que tenemos un derecho vale fijaos bien aquí se ve perfectamente que tenemos el bucle del punto vale de ese punto derecho y aquí se ve que se ha caído todo hacia debajo que no tenemos como que nos vamos muy abajo a la hora del punto ves no lo tenemos ahí lo tenemos una vuelta por debajo así es como sabemos si estamos en un punto del derecho o si nos tocaría hacer uno por debajo en este caso uno por debajo un derecho uno por debajo un derecho y un derecho como veis empezamos con dos derechos y terminamos con dos derechos la siguiente de vuelta la haríamos todo del derecho después volveríamos a hacer la vuelta en la que empezamos con un derecho y luego uno por debajo un derecho uno por debajo la siguiente de nuevo sería todo derechos y la siguiente sería como está empezando con dos derechos y luego intercalando un derecho por debajo y un derecho un derecho un derecho por debajo un derecho hasta llegar al final donde haremos dos del derecho vale como veis es la repetición de las cuatro vueltas cositas que tenemos que saber de este punto es un punto que cuando empiezas a hacerlo hasta que no llevas un buen cacho del punto te parece que te está quedando mal que algo estás haciendo mal que seguro que te estás equivocando porque hasta que no se lleva un buen cacho no se llega a apreciar ese dibujo tan bonito vale cuando lleva solo si yo tapo esto y ves aquí esto de aquí no se aprecia bien el dibujo vale se aprecia y algo raro vale necesitas unas cuantas vueltas para llegar a apreciar bien el dibujo y ver todos esos intercalados y ver realmente el punto nido de abeja como podéis ver aquí no se aprecia nada todavía y podríais pensar que esto no queda igual no no es que no queda igual es que necesitaríamos por lo menos 15 20 vueltas para ver realmente cómo queda el punto bueno cómo haríamos aumentos y disminuciones en este punto a mí me gusta especialmente voy a retirar esto mantener el número impar de puntos vale para que pues me quede siempre y tener que empezar y terminar siempre del mismo modo y que no tenga que cambiar la configuración del punto entonces a mí me gusta aprovechar la vuelta de todos derechos vale en esta vuelta de todo derecho lo que haría sería por ejemplo vamos haciendo todos derechos y en un momento dado igual metería una hebra y luego haría otro aumento del tipo uno por delante uno por detrás y ahí tendría dos aumentos vale o aplicaría cualquier otro tipo de forma de hacer aumentos quizá poner dos hebras lo que pasa que nos va a quedar mucho hueco vale o poner una hebra y luego coger un punto de debajo tenéis mil maneras de poder hacer aumentos os dejo aquí un enlace a tres formas de hacer aumentos que quedan lo más invisibles posibles dentro de lo que se puede hacer invisible porque me gusta hacer esto porque así vamos a seguir intercalando los mismos puntos en el resto del tejido y no se va a notar una ruptura del dibujo vale se va a ver muchísimo mejor y así es como me gusta a mí normalmente hacer los aumentos las disminuciones lo que suelo hacer pues muchas veces lo que hago es tejer tres puntos juntos vale porque así pierdo dos puntos o hacer dos disminuciones seguidas yo suelo hacerlas juntas porque porque así lo dicho no rompo el dibujo en el resto de puntos pero podéis hacer una muestra yo siempre os recomiendo antes de ponerse a hacer una prenda hacer una muestra la muestra servirá para calcular todo lo que tienes que calcular puntos vueltas cuántas aumentos y disminuciones tendréis que hacer a lo largo de vuestro tejido teniendo en cuenta las medidas que queréis conseguir etcétera etcétera pero además yo la utilizo para practicar esos aumentos y disminuciones una vez que calculado y sé cuántos aumentos y disminuciones voy a tener que hacer seguidos o en total lo que hago es hacer una pequeña demostración en la muestra para elegir la forma en la que quiero hacer los aumentos y cómo me conviene más porque si tienes muchos aumentos y disminuciones igual no queda bien hacerlos los dos seguidos y los repartes un poquito y se rompe un poco el dibujo ahí donde has hecho los aumentos y disminuciones pero a partir de la siguiente vuelta prácticamente igual no se nota todo depende de todos los que lleven entonces lo mejor es que probéis probéis a distanciar los aumentos y disminuciones pues eso un poquito teniendo en cuenta lo que vais a tener que hacer en vuestro tejido y ahí ya tomar vuestra decisión y dicho esto voy a traer la otra lana os voy a explicar un poquito qué lanas tengo aquí con qué lanas he tejido bueno pues aquí lo que tengo es una lana 100% merino de tres y medio de grosor que he tejido con unas agujas de tres y medio y aquí tengo una lana que es un 60% lana pura virgen y un 40% acrílico que es de 5 milímetros y que he tejido con unas agujas de 5 milímetros lo que he dicho antes este punto si se hace con agujas muy muy grandes vale porque queremos obtener un tejido muy ligero no va a quedar tan definido vale con una aguja más fina hubiera quedado perfecto también pero si cojo ya una un poquito más grande probablemente se hubiera desdibujado mucho el dibujo del punto pero lo mejor lo dicho antes una muestra y probáis con vuestra lana con qué aguja queda mejor el punto quiero ahora enseñaros el revés del tejido como veis no es un revés feo vale es un revés habitual de dos agujas pero no es reversible el punto y recordaros ahora que abajo en la descripción os dejo el enlace a la web en la web tenéis todos los patrones por escrito incluyendo este en la web tenéis también la tienda online en la tienda online de patronarte tenéis todos los materiales que podéis necesitar para vuestros tejidos tenéis lanas tenéis agujas ganchos e incluso hay materiales para punto de cruz tenéis estuches para guardar vuestras labores hay de todo así que os recomiendo ir y echarle un vistazo y comprando allí vuestros materiales para tejidos pues me ayudaréis a mí a pues a seguir adelante con esto del tejido a poder seguir dedicándome al tejido que me encanta y a poder seguir haciendo estos tutoriales en los que comparto con todas todas vosotras y todos vosotros pues todo lo que conozco sobre tejido y ahora sin más ya os voy a dejar por aquí con un vídeo que creo que es muy interesante me despido nos vemos pronto crea y disfruta y y